Bueno, un partido muy difícil, durante los 90 minutos, sabemos que Colombia es un equipo que está jugando muy bien al fútbol y bueno, nos complicó y bueno, al final gracias a Dios se pudo dar el empate, queríamos ganar, pero bueno, así es el resultado. Realmente un partido duro, muy friccionado, parecía por los puntos y en lo particular te tocó ser castigado por la pierna fuerte colombiana. Bueno, esos son partidos prácticamente eliminatorios, muy fuertes y son un partido ficcionado siempre y nada, hay que acostumbrarse a eso. ¿Será posible que el árbitro no cobrase nada? Porque en un partido de eliminatorios puede pasar que hay una maría, hoy día casi no hubo amonestaciones para el rival. Bueno, sí, increíble, hubo fuertes faltas que el árbitro no cobró, pero bueno, es mejor que se equivoque ahora que en las eliminatorias. Una última, una última, cuéntame el gol, para un poquito, cuéntame el gol, cómo decides la jugada, cómo razonas la jugada, quedas en ventaja, tenías para definir por la derecha, vas por la izquierda, cuéntame con detalle el gol. Bueno, nada, quería acercarme más a Alarco para poder pegarle a la pelota cruzado, pero bueno, me impidieron pegándome por atrás y bueno, cobró penal, ¿no? ¿Y lo mataste, arquero, en el penal? Bueno, nada, decidí para llegar a ese palo y gracias a Dios se dio bien, ¿no?